Buenas tardes, chicos. Allá se encuentra la antena de Movistar, repetidor. Hacia allá se queda Piura. Observemos la fecha. Ahí está. Son las 2 de la tarde. La antena de Claro. Y hacia allá envía la cobre. Recibe microondas y envía para allá. Para Cerro Boliche. Chiclayo. Me imagino que es Chiclayo. Un camino paralelo que te lleva hacia donde te llevará a caseríos pequeños. Cerro Boliche. A Claro Boliche. Por acá tenemos la 2 de la tarde.